¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el camino que usted quiere recorrer en relación a lo que la ciudadanía necesita, específicamente su distrito, que es el distrito 18? El 18, que comprende de qué área, cuál es la demarcación de su distrito. El distrito 18 tiene 43 colonias y tiene 8 ejidos de la zona rural. Yo lo inicié recorriendo la campesina, que es mi barrio, ¿verdad? Donde yo nací, donde yo crecí, ¿sí? Y luego para mí termina en Ávalos, porque ahí es donde termina. Otros podrán iniciarlo en Ávalos y terminar acá en la campesina. Este es lo que viene a ser todo el sur de la ciudad y la parte este de la ciudad, porque nos cruzamos del otro lado a la Martín López, Alfredo Chávez, Esperanza, Hidalgo. Y luego nos cruzamos la calle, la avenida Zarco, y luego agarramos una parte de lo que viene a ser toda la zootecnia, ¿sí? Todo el de Realmada, Pabiz, Borunda, Cerro de la Cruz, Malvinas. ¿Incluye la presa Chihuahua? No, ese es el distrito 15. Mi zona rural es el Charco, Ejido La Noria, Ejido Soto, Orcasitas, y también el Rancho de Guadalupe. Perfecto, entonces estamos viendo que este distrito rodea por el lado este al centro histórico. Así es. Por otra parte, ¿cuál fue la decisión que usted tomó para finalmente involucrarse? O sea, la decisión en cuanto a la situación de la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo soy... De los fenómenos sociales. Usted me ha visto en las manifestaciones, yo soy una activista social, tengo tiempo haciendo esto, ¿por qué? Porque aparte soy licenciada en Derechos, soy defensora de Derechos Humanos, y me he dado cuenta de muchas injusticias que existen. Y yo creo que es el momento de que enseñamos a los ciudadanos a alzar la voz, a dejar de ser callados y de ser sumisos. Entonces, primero nos vamos conforme a las normas, conforme a la regla, conforme al derecho, presentando denuncias, ¿verdad? Pero muchas veces vemos que aunque presentemos esas denuncias no hace nada, entonces es el momento en que tenemos que salir a las calles, tenemos que alzar la voz, y si tenemos que tomar las calles, las tomamos. Porque aparte es nuestro derecho el de manifestarnos y estar contemplado en la Constitución. Hace dos años yo intenté ser lo que estoy siendo ahorita, candidata independiente, ¿sí? Pero esa es la vía más difícil, es un vía crucis, el de las candidaturas independientes, porque no existe una cancha pareja o un suelo parejo, ¿sí? Coméntele a nuestro auditorio tres fuentes de injusticias en las cuales la ciudadanía no que se sienta agraviada, porque cada quien puede interpretarlo de la manera en que le están tratando, sino tres fuentes de injusticias que existen y son visibles de manera cotidiana aquí en la ciudad de Chihuahua. Uh, pues muy fácil, la falta de agua, ahorita es un problema muy serio, la falta de agua, la falta de transporte, que es un problema demasiado serio. Ahorita en la mañana me decían unas personas que tuvieron que tomar un taxi porque nunca pasó su camión, en el que tenían que llegar a sus trabajos, a sus escuelas, y otra falta en la que estamos pasando y que todos vemos es la inseguridad. Excelente. El señor Arevalo, hay una razón por la cual él está aquí. En nuestro foro, él representa con unas dos o tres intervenciones a las personas o a la ciudadanía. Ya hemos estado nosotros conversando desde qué ángulo vamos nosotros a estar participando en el entorno de las personas que nos visiten. Entonces, coméntele usted, bueno, señor Arevalo, le voy a ceder la palabra para que le haga un par de preguntas a Moni Reyes, aquí candidata independiente, en relación básicamente, como usted me comentaba, la curiosidad de cómo está integrada ella o cómo logró incorporarse a estar en la validez o vigencia como candidata independiente. Bueno, primero que nada, debo de decir que yo soy prácticamente un recién llegado a Chihuahua. Nada más tengo 40 años de vivir en la ciudad. Bienvenido. Y ello me lleva a tener conciencia de análisis y de participación en las luchas sociales que se dan aquí, en esta capital del Estado, existiendo algunos fenómenos de absoluta trascendencia para nivel no solo ciudadano, estatal, sino también nacional, que se refleja en cómo se vive en Chihuahua. Y gente como la licenciada me demuestra con su conducta, con su participación, con su modo de pensar, lo acertado de que participe en una forma limpia en la política que todos los chihuahuenses esperan. Una de las cuestiones que yo me atrevería a preguntarle a la licenciada es qué opina y qué participación tendría ella en el gravísimo problema que representa para la ciudadanía, el Estado y la nación, la conducta acostumbrada de muchos años desde atrás de las autoridades de tránsito que tanto vulneran a la ciudadanía en general. Pues ahí lo tiene, licenciada. O Moni, ¿cómo debemos de...? Moni, yo soy Moni, Moni Reyes, y ahorita que hablabas de una candidatura independiente, yo voy abanderada por el PRD. El PRD me abrió las puertas del partido para que pudiera lograr estar en una boleta electoral. Le agradezco mucho al presidente del partido, a Pavel Aguilar, a la secretaria con licencia ahorita Lupita Aragón, el verme invitado a participar dentro de las siglas del PRD, porque ahorita estamos viendo que el PRD es la izquierda real, porque aparte aquí en nuestro Estado el PRD va solo, somos libres. Porque como dije, un candidatura independiente, luego confundimos a la gente, ¿sí? Mi respuesta es, nosotros hemos estado muy pendientes, inclusive levantando denuncias en contra del director de Vialidad, de Carlos Reyes. Hay tres denuncias, sí, interpuestas por dueños de vehículos Placa CH, y nosotros hemos estado viendo que muchas de las dependencias de gobierno, las personas que están al frente de ellas son personas que tal vez no tienen la capacidad para estar ahí. Pero la dependencia de Vialidad es una de las dependencias que más los ciudadanos hemos estado siempre en los medios, siempre haciendo manifestaciones diciendo cómo es posible que ahí existe esa impunidad, esa corrupción tan grande que existe, y yo creo que se debe legislar para eso. Yo creo que el director de Vialidad debería de ser nombrado, no sé qué piensan ustedes, debería de ser nombrado por el Congreso del Estado, pero también debería de ser una persona que tenga un historial limpio, una persona que no haya estado antes a lo mejor en Vialidad. A lo mejor podría ser una persona que viene de otra corporación, pero que sabe hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ahí mismo hay agentes de Vialidad que se acercan y le dicen a uno, es que nos obligan a poner esta cantidad de multas, o sea, tenemos que llegar con una cantidad de multas. En ese fenómeno, Moni, quisiera brincar aquí porque hay dos formatos en la misma pregunta que hace, o la inquietud que tiene el señor Arevalo, o Rafael, como aquí nos gusta de dirigirnos ya en el primer nombre, como la primera persona siempre es un fenómeno que estamos nosotros implementando para dejar de adular a los licenciados, licenciar, y existe esa brecha muy amplia entre la ciudadanía y las profesiones, somos ciudadanos. Entonces, en ese tenor, en lo que respecta a Vialidad, estoy escuchando que hay agresiones por parte de los directivos de tránsito, los que encabezan ese departamento. Número uno, hacia los agentes de Vialidad, es lo que conlleva precisamente a dos, a una bifurcación de agresiones automovilistas, o sea, los que andan en vehículos y los de a pie. Estamos viendo una ramificación y consecuencias o vicios que parece no tener fin en lo que respecta a lo que preguntaba Rafael. Vialidad o los directores, a los agentes y los agentes, por supuesto, de ahí, a los ciudadanos que hay de a pie y los que andan en el flujo vehicular y los que andan en el flujo vehicular, los que tienen auto, contra los de a pie. No sé si estemos viendo las mismas cosas nosotros. Y cómo entonces, en tu papel, Moni, en tu papel de propuestas, como quieres ser una persona de propuestas, ¿cómo vas tú a ocasionar cambio? En uno de los fenómenos más graves que se refiere al desarrollo social de nuestra ciudad. Yo creo que antes de hacer, siempre que se vaya a hacer una propuesta, se le debe preguntar a los ciudadanos, porque ellos son los que finalmente son los afectados cuando se hace un cambio o se va a imponer, ¿verdad? Una ley. Ellos son los que nos deben de decir por qué, si se dan cuenta ustedes, en nuestra comunidad no existe lo que viene a ser la cultura de la bicicleta o de la motocicleta. Yo creo que a mí me haría mucho miedo andar en una motocicleta en nuestra ciudad, porque no existe la cultura. Los mismos personas que andamos en los vehículos, a veces los aventamos sin querer, dicen por ahí, pero eso no es el problema, es que los dejan ahí. Toda vez que los atropellan, ¿verdad? Los dejan ahí, pero también muchas de las personas de los peatones, si se fijan ahorita en nuestro municipio, nuestra ciudad, los cruces peatonales no están pintados, y las personas, los conductores, sabemos que es un cruce peatonal, pero no lo pasamos muchas veces porque no está pintado. Entonces tenemos que ver que los que tengan que hacer ese trabajo lo estén haciendo, pero antes de hacer las cosas, para mí es bien importante preguntarle a los ciudadanos, yo soy una persona de que me gusta mucho realizar encuestas y encuestas reales. Yo si salgo a la calle a preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con eso o no están de acuerdo con eso. Bueno, vamos a invitar a la ciudadanía, a quienes nos están escuchando ahorita, la apertura que tiene la diputada, que de hecho, pues, no es que haya una apertura por parte de los... la candidata, perdón, sí, este, no es que los candidatos o los diputados o diputadas, me quería referir yo a ese, al punto de cuando ya son diputados o son diputadas, que dejan de escuchar a la ciudadanía, pero en este caso, pues, quiero invitar a la ciudadanía a que, en base a este exhorto que está haciendo la candidata Moni, el pueblo mismo comienza a gestionar lo que es la necesidad de un transporte eficiente y viable para todos nosotros, que es la bicicleta y las motocicletas. Ya las motocicletas están muy económicas y las bicicletas, pues, tienen que causar cambios sin riesgos de que les atropellen, como me sucedió a mí mismo hace un par de años. Afortunadamente no sufrí ningún ningúnas lesiones, pero sí este me golpearon la bicicleta y pues fui a rodar y vaya que fui sujeto de alguna negociación que hubo entre la automovilista. En este caso se trató de una de una mujer conductora y una negociación. La señora se pasó un alto, me golpeó y resulta que este pues afortunadamente me pagaron los 100 pesos de la nivelada del ring, pero nunca nadie me preguntó cómo me sentía, cómo me sentía yo, me aventé una maroma, pero bueno, estuvimos bien. El señor Rafael, eso responde a su pregunta para que pase a otra otra pregunta en otro tema. En cierta forma me siento obligado a hablar como lo voy a hacer. Sí, cómo no. Yo creo que en la cuestión administrativa de todos los las dependencias relacionadas con vialidad y tránsito, nunca se ha tomado en cuenta la democracia que nos pertenece a todos los ciudadanos. Los electos a ejercer los cargos de oficial, de perito, de director, jamás se ha consultado a la ciudadanía sobre cuáles son sus mejores elementos para ostentar la representación de la sociedad y impartir la justicia que todos los ciudadanos merecen. Yo tuve en días anteriores a la pasada campaña electoral para gobernador de este Estado la tinencia de cursar un proyecto consistente de fondo y acortando en la creación de un grupo de jueces de honor que deberán operar en todas y cada una de las dependencias de vialidad y tránsito, que se encargue de escuchar al ciudadano, sus inconformidades, las injusticias que padece y, consecuentemente, tomar las medidas de corrección o de sanción a que se hagan responsables todos los funcionarios adscritos a esas dependencias de vialidad y tránsito. Ese proyecto fue entregado a todos y cada uno de los candidatos de ese entonces, incluyendo al hoy gobernador del Estado, Javier Corral Curado. Sin embargo, las cosas no han cambiado. El ciudadano sigue inerme, sigue siendo víctima de todas clases de abusos en aras de obtener dinero para llenar las arcas estatales, pero que en realidad es hacia otros fines. Es una de las cosas que yo me atrevo a proponerle para que apoye a nuestra candidata. Muy bien. Y su pregunta sería, eso ya lo tiene usted. Yo le puedo decir que es una propuesta muy buena porque exactamente los funcionarios trabajan para nosotros los ciudadanos y nosotros tenemos todo el derecho de decirles esta persona no debe de ocupar este puesto por estas circunstancias. Yo creo que esa es la manera en la que podemos ser incluyentes los que son funcionarios públicos, los que están atrás de un escritorio atendiendo a los ciudadanos. Entonces, toda crítica es buena y toda propuesta es buena. Bueno, vamos a tomarlo como una segunda pregunta, digamos, o formato de intervención con Moni. ¿Cuál sería su tercer pregunta? Mi tercer pregunta. Con respecto a una candidata independiente o de un partido. Bueno, mi pregunta es, tal vez inquietante, ¿por qué adquirir o entregar el lugar de candidato el respaldo, no en conformidad directa de la ciudadanía, a X persona que se ostente sin antes haber recabado la conformidad de sus adherentes? ¿Se está refiriendo de su candidatura independiente bajo un partido? ¿Por qué verse la necesidad de apoyarse en un partido formal? Ah, vaya. Bueno, sí, Moni, eso suena muy interesante. De hecho, me interesaba mucho que nos definieras, ¿verdad? Por supuesto, porque estás muy joven, como para empezar a tratarte de usted. De cualquier manera, definenos cómo se lleva a cabo esa relación que pudiera ser muy confusa para el ciudadano común o pues para el consenso general ahorita que existe de que todos odiamos a los partidos, sí o no. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Hay un compromiso? No, no, yo creo que hay un punto muy interesante lo que acaban ustedes de decir. Yo en esta contienda electoral yo había dicho que no iba a participar porque me iba a dedicar a apoyar las candidaturas independientes, que ahorita hay 12 municipios peleando alcaldías, peleando diputaciones, sí, que son ciudadanos, pero la realidad son ciudadanos que ya habían pertenecido a un partido político. Los partidos políticos no son malos. Lo que sucede es que hay actores dentro de los partidos políticos que son malos. No todos los actores tampoco son malos, sí, en la sociedad no todos somos buenos ni todos somos malos. Sin embargo, las estructuras de los partidos políticos son buenas, ¿sí? Pero lo que les mencionaba ahorita, la vía para las candidaturas independientes es muy difícil porque la misma ley electoral nos pone muchas trabas, nos dan el trato casi de partido político, pero siendo un ciudadano, ¿sí? Sin una estructura. ¿Ustedes lo vieron? Margarita Zavala, sí, sin recursos. Margarita Zavala, ustedes vieron, arrancó una campaña y mejor declinó. Se supone que alcanzó las firmas. Hizo sus firmas, sí, y empezó campaña, ya llevaba un mes de campaña, hizo su estructura y estaba por los estados. No tenía la obligación de terminar hasta el día de las elecciones. Porque, vamos a ver, y todos los funcionarios públicos, que es lo que criticamos siempre, el chapulineo, que todavía no terminan un encargo y ya están brincando a otro puesto. Yo creo que ahí sí se debería de hacer una reforma y decir, tiene que cumplir los tres años para los cuales fue elegido. Por ejemplo, tenemos regidores ahorita aquí en el municipio, que no es el que está ahorita como presidente municipal, ¿verdad? Marco Bonilla, él iba como regidor. Sin embargo, estaba de director, ahorita es presidente municipal, pero estaba de director, ¿verdad? En una área del municipio, siendo que a él no se... O sea, él iba en la planilla de regidores, la gente votó por una planilla y a él le dieron otro puesto. Ahí está el chapulineaje y nadie dice nada. Para concluir, perfectísimo. Porque sí, la ciudadanía no ve muy bien eso del chapulineo, pero hay muchas cuestiones que vamos a ir identificando acerca del por qué existe, cómo es que se les permite. Exactamente. Ayúdanos, culminando en definirnos exactamente cómo es que te incorporas al... Vienes en el PRD, ¿verdad? Sí, el PRD. ¿Cómo se hace esa relación? Ayúdanos para discernirla y luego dejarte ir a que sigas con tu campaña. El PRD me hace la invitación por medio de la diputada Hortensia Aragón. Me invitan a que si quiero formar, quiero ser abanderada por el Distrito 18 con ellos, con el PRD. Me manejaron de que van libres, ellos van solos aquí en la contienda electoral, no van en ninguna coalición. Sí, eso me gustó. Y yo he visto el trabajo que ha hecho la legisladora Cristal Tobar, porque muchas veces hemos estado en el Congreso y es de los pocos diputados que nos han atendido. Entonces yo he visto el trabajo también de ellos, el trabajo de su lucha realmente por la sociedad. Entonces yo dije voy a ir aquí con ellos y en fin, que la persona es por la que van a votar los ciudadanos. Sí, ya hay un trabajo atrás de muchos años, hay un activismo, porque únicamente mi trabajo no se dedica al activismo. Yo tengo un amor por el servir a la comunidad. A Mónica Reyes la pueden ver en una colonia ayudando con medicamento, pero no únicamente en nuestro municipio, sino fuera de nuestro municipio, en todo el estado. Pueden ver a Mónica Reyes allá en el norte, en la colonia Ladrilleras, apoyando a un centro que se llama Joshua de Niños Rarámuris, sí, para que los niños continúen estudiando. Van a ver a Mónica allá en las Malvinas poniendo hule negro en una casa para que no se goteen. Esa es mi pasión, el servir. Y si me dieron la oportunidad de un partido de ser su abanderada por un distrito, un distrito que ha estado muy golpeado, abandonado, porque tristemente cuando son campañas todos van y ponen su rostro bonito, ganan y ya no regresan. Yo no soy ese tipo de personas, porque si hay algo que tengo, tengo palabra y compromiso y lo he estado haciendo. A mí sí me gusta servir. Excelente. Hay dos modalidades que he estado escuchando. Candidato independiente y candidato ciudadano o ciudadana. ¿Existen las dos figuras? Lo que sucede es que los partidos... ¿Tú te defines como candidata independiente o candidata ciudadana? No, los partidos políticos tienen ellos dentro de su estructura, sí, que pueden tener unas candidaturas externas, que somos los ciudadanos, que no estamos afiliados a ningún partido político, no somos militantes, no somos simpatizantes, sin embargo, podemos ser candidatos registrados por ellos, que en mi caso soy una candidatura externa, yo no estoy afiliada a ningún partido político. Para ser diputada por ellos, abanderada del PRD, a mí no me pidieron que me tenía que afiliar al PRD. Entonces, eso es lo que me gustó. Todos los partidos podían haber llevado candidatos externos, candidatos ciudadanos, que no tengamos compromisos con el partido, sino con las personas. Y no lo hicieron. Yo creo que el PRD es una buena opción, porque el PRD no únicamente va conmigo como abanderada externa. El PRD lleva cuatro candidaturas externas. En estas elecciones. En estas elecciones. Gracias, Moni. Muchas felicidades. Mucha suerte en esta contienda. Señora Névalo, Rafael, muchas gracias. Algo que le quieras decir. Decirle a los ciudadanos que pertenecen al Distrito 18, Moni Reyes, Distrito 18, PRD, el Chihuahua que merecemos. Por ahí empiezo a dar un recorrido ahorita por las colonias de Villajuares, Ranchería, porque tengo que terminar para cambiarme de colonia, porque son 43 colonias. Llevamos 11 recorridas y quiero terminar antes del tiempo para regresar a decirle a las personas. Gracias a todos los que me recibieron. Y muchas gracias por estar aquí en el primer programa de Canal Chihuahua. En vivo y a todo color para todos ustedes. Muchísimas gracias. Estaremos y seguiremos transmitiendo para ustedes. Y felicidades por tu programa y espero traerte buen éxito. No, no, no puedo decir suerte porque la suerte no existe, pero el éxito nosotros trabajamos por él. Te vamos a seguir buscando. Muy bien. Gracias. Gracias.